Por esto, de aquí, en estos barros hay hasta medio metro de un cuadrado de la red de pública por persona. La construcción de los clientes trabajadores de fábrica de envases ha sido la de esto. Fortalecen los mordones, fortalecen los consejos comunales, fortalecen las frutas de vecinos, fortalecen las claves, fortalecen todos los cremos vivos de la comunidad, compañeros. Aquí tenemos un área buena, que es Bajos de Vena, que se creó desde el gobierno militar, que yo creo que ahí dejó la embarrada y la concertación lo consolidó. Le hagan un verdadero más en el mundo. Como dijo un niño de novena, aquí no hay ninguna farmacia, no hay nada, no hay barrio. Entonces, lógicamente, la gente ha sufrido. Llegó a brindar todo con una llave, con el sueño de la casa, con el dinero de la casa. El trabajo de la reciente del imperialismo norteamericano. Me ha emplazado a Dios, diciéndome que soy religioso. Oiga, pero mírenlo a él y mírenlo. El presidente es una especie de economista en potencia. Saca cálculos racionales de cuánto le cuesta a emitir. Yo realmente, cuando hay falta de nominación, cuando hay asignamiento, cuando hay superiazo, cuando hay escasa presencia para hacer... También tenemos que desanimar para ir a generar un nuevo hogar. Y generar...